No hay camino que me detenga, voy por el mundo como quiero, listo voy para lo que venga, porque yo soy un mochilero. La inconmensurable belleza de Ushuaia solo es comparable a la gran distancia que la separa del resto del planeta. Si es cierta la teoría de que América fue poblada desde el estrecho de Bering, significa que el largo caminar nómada se extendió hasta lo más austral de la tierra, hasta donde no se puede seguir más, hasta el fin del mundo. Quizá por eso es tan emocionante llegar hasta allá. La primera vez que lo hice fue completamente por tierra, desde Perú. Lo que encontré cambiaría mi vida para siempre. Razones para visitarlo El libro de Julio Verne, El faro del fin del mundo, tiene lugar en este destino que cualquier explorador debería conocer. Charles Darwin no se quedaría atrás surcando los mares de la región y descubriendo culturas autóctonas y aborígenes que nunca había imaginado. Es, pues, un lugar lleno de historia, mitos y una naturaleza envidiable. Entre las cosas más interesantes podemos destacar El Parque Nacional Tierra del Fuego. Uno de los más hermosos parques nacionales con rutas espléndidas que te dejarán a solas entre la naturaleza y el silencio absoluto. No tengas la más mínima duda en visitarlo Una navegación sobre el canal de Beagle. Con ella podrás conocer la Ushuaia Marítima, visitando la isla de los lobos y navegando junto al mítico faro del fin del mundo. Puedes llegar con las embarcaciones de Tolqueyén, como lo hice yo, las cuales pueden tomarse fácilmente en el puerto. Ushuaia se encuentra entre el canal de Beagle y la cadena montañosa Martial. Una buena idea es subir a las montañas para apreciar las distintas vistas y paisajes idílicos. Puedes considerar extender tu estadía entre las distintas opciones de alojamiento, cabañas, lodge que hay en el lugar. De seguro nunca olvidarás una taza de café mientras cae la nieve por la ventana de tu cabaña. Entre las actividades puedes encontrar desde intrépidas salidas de senderismo y trekking hasta paseos con perros husky o hacer esquí. Los museos Ushuaia cuenta con varios museos como el delfín del mundo, el museo Yamana o el museo marítimo y del presidio entre otros. Vale la pena conocer lo que fuera el presidio de Ushuaia, considerada por muchos una de las cárceles más duras del mundo. Junto con las crueles cárceles siberianas posiblemente este penal haya sido uno de los más duros del mundo. Aislados de todo lugar para cometer crímenes y con crudas condiciones invernales, los reclusos de Ushuaia tuvieron además una misión política, habitar estas agrestes tierras para establecer fronteras. Dicho de otro modo, como nadie quería vivir allí mandaban a los presos para tener una población viva en la región. Este lugar funcionó entre 1904 y 1947. Inicialmente se encontraba donde está el famoso faro delfín del mundo, o faro de San Juan de Salfamento, como se llama en realidad. Luego se trasladó a Puerto Cook para finalmente instalarse en la isla grande de Tierra del Fuego. En el proceso, 83 presos se amotinaron, muriendo varios en el intento y volviendo a ser apresados una gran parte. Los más de 540 prisioneros eran cuidados por unas 250 personas en una estructura de 5 pabellones colocados en forma de estrella para mejor vigilancia. Entre los presos más famosos está el psicópata Cayetano Santos Godino, también conocido como Petiso Arejudo, protagonista de los primeros asesinatos seriales en Argentina. Otro popular preso fue el ucraniano argentino Simón Radowitzky, autor del atentado con bomba que mató al jefe de policía Ramón Lorenzo Falcón, responsable de la brutal represión de la Semana Roja en Buenos Aires. Muchos otros de los reclusos incluyen personajes políticos importantes, así como algunos no del todo demostrables, como quizás Carlos Gardel. El 21 de marzo de 1947 sería clausurado por órdenes del presidente Perón. Fue así que pasó a formar parte de la base naval de Ushuaia y actualmente es un museo. En 1997 fue declarado Monumento Histórico Nacional y a la vez se realizaron estudios de arqueología en los restos del Faro del Fin del Mundo, nombre acuñado por una novela de Julio Verne. De esta manera se logró crear una fabulosa maqueta a escala uno a uno en el predio del museo. Hablemos también de las famosas trampas para turistas, los castores, introducidos artificialmente en la región, se convirtieron en una plaga de la que quisieron deshacerse. De allí que se haya estimulado su cacería, pues crean diques desbordando cauces de agua y destrozando árboles. Estas son algunas huellas de los castores que se pueden ver claramente, árboles cortados con sus dientes en la mayoría. Esta es una castorera. Estos por acá son algunos restos de hojas cortadas que hacen con unos dientes gigantescos que crecen 5 centímetros por año. A pesar de ello se suman a la típica oferta turística, el avistamiento de castores. No siempre que sales a ver castores, ves castores. Otra por ejemplo, el popularísimo tren del fin del mundo. Un paseo de una hora en tren por un precio sobrevaluado que cuesta más que las largas rutas europeas. Por ello el beneficio se complementa con servicios VIP, asientos de primera clase, ventanales amplios, vinos, bebidas y gastronomía. Lo cual está bien para un romántico y turístico paseo en tren, pero no esperes más que eso. Por último, las cosas que quieren ser como en Europa. Actividades no autóctonas importadas de países nórdicos o regiones alpinas como el sauna o los deportes de invierno. Los cuales ofrecen una calidad muy inferior a los originales por precios bastante superiores. Solo a modo de nota, considera estos tips antes de sumergirte en alguna de estas actividades. Si no has hecho nunca nada parecido a esto, te gusta la idea y tienes la oportunidad, ve por ello. ¿Cómo llegar? Un largo periplo por la ruta 3 te permite acceder a Tierra del Fuego para alcanzar Ushuaia. Desde Buenos Aires son varios días, pero puede valer la pena si no tienes prisa. Son 3048 kilómetros. Si por el contrario el tiempo apremia, existen varios vuelos que te conectarán desde lugares como el Calafate, Islas Malvinas o Buenos Aires. Prueba el buscador de vuelos en vuelos.mochileros.org ¿Cuándo ir? Todas las temporadas tienen su encanto y el paisaje cambia por completo. En verano los días son larguísimos, mientras que en invierno el sol dura pocas horas. Puedes encontrar buen clima entre octubre y abril, pero a partir de marzo verás mejor un fueguino otoño. Si por el contrario buscas la nieve, entonces evita dichos meses. ¿Dónde quedarse? Las opciones no son muy abundantes, pero son. Los precios, como casi todo en la región, suelen ser un poco más caros que en la capital. Aún así puedes encontrar un amplísimo rango de posibilidades. Puedes comparar precios de alojamiento en hospedaje.mochileros.org ¿Qué comer en Ushuaia? Ushuaia es un paraíso para omnívoros, carnívoros, mas no para vegetarianos o veganos. Es bastante difícil encontrar frutas o verduras de calidad. A cambio encontrarás una económica y gigantesca oferta de carne vacuna, parrilladas, además de conejo, ternera o platos marinos que incluyen la exótica centolla. Te recomiendo aventurarte por estas increíbles experiencias culinarias. En conclusión, Ushuaia es un espléndido destino para vivir lo que se siente estar en un lugar remoto, lleno de historia y naturaleza. Queda muy cerca de paraísos como el lago escondido, las montañas nevadas o Tolwyn, lugar al que le dediqué un video. Creo que tras semejante distancia recorrida, vale la pena quedarse una buena temporada que permita verlo todo. O de lo contrario, pensárselo bien para regresar. Espero que esta guía te haya sido de ayuda. Yo soy Nelson Mochilero y te invito a visitarme en las redes sociales. No olvides además que puedes armar tus propios viajes y rutas en la gran comunidad de mochileros.org. Visita el sitio. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Chao. Gracias por ver el video.